Los 86 centros tecnológicos comunitarios han sido la mejor respuesta para cerrar la brecha digital y para dotar a estudiantes y público en general de las tecnologías de la información y la comunicación. No existe una sola provincia del país que no cuente con uno o dos CTCs, como suele llamársele. La computadora, que antes era un producto muy exclusivo y costoso, ahora está al alcance de un clic para cualquier joven de nuestras comunidades más apartadas. Fotocopiar documentos, enviar faxes o hacer llamadas telefónicas son facilidades que se encuentran en los centros tecnológicos comunitarios. Dotados los CTC de radio comunitaria para las emisiones de programas de interés general, espacios de esperanza para la educación inicial de los más chiquitines, programa poeta para los usuarios con discapacidades, salas de internet para comunicarnos con todo el mundo, bachinet para formar bachilleres en línea, mujeres en la red para capacitarlas en las instalaciones de redes informáticas, en fin, una madeja bien tejida de programas artísticos y culturales destinados a elevar el espíritu humano. La llegada del centro, pudiéramos decir que hay un antes y un después en Sabana de la Mar con lo que es la tecnología. El liceo, por ejemplo, tiene su laboratorio, pero con clases muy limitadas, es decir, un tiempo muy limitado para los estudiantes. De manera entonces que podemos decir que el centro en esa parte despertó la, vamos a decir, la curiosidad, el deseo, el anhelo de los sabanalamarinos estudiar. El centro tecnológico comunitario ha sido un éxito en la ciudad. Tiene una acogida excelente. Todos los niños de Caso de Recursos, como pueden ver, han tenido la oportunidad de conectarse ahora con la tecnología. Leyendo Aprendo tiene como propósito básico incentivar la lectura e incrementar el universo electoral dominicano. Para ello se hacen microferias del libro, jornadas en bibliobuses, sentámenes de lectura, donación de libros, concursos literarios, etc. Desde que asumió el despacho de primera dama, la presencia en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo ha sido activa y sin interrupciones, llamando la atención de los asistentes por sus novedosos pabellones y por la multiplicidad de formas empleadas para atraer a los lectores de todas las edades e involucrar a los nuevos públicos en el mundo de la lectura. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, más que un archivo de libros, constituye un centro cultural destinado a incrementar los valores y talentos en los niños, niñas y adolescentes. Difícilmente en el país se encuentre un espacio para desarrollar a los futuros profesionales con las condiciones físicas, tecnológicas y de personal como el que posee la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Las más diversas actividades lúdicas, intelectuales, recreativas y de motivación al libro y la lectura tienen lugar en sus instalaciones que cobran vida con los espectáculos, los talleres, los cursos, las películas, las personalidades, en fin, todo programado para que los usuarios se enriquezcan con una sapiencia duradera. Desde el origen de su despacho, Margarita Cedeño de Fernández promovió los valores patrios mostrando respeto a la bandera y aprendiendo correctamente el himno nacional. Además, en ese afán educativo que le caracteriza, organizó la producción de varios manuales sobre buenas costumbres y urbanidad. Es resultado de esa inquietud de retomar los valores personales y sociales que se crea la campaña nacional Bien por ti, tus valores hacen un mejor país. La misma es un llamado a la conciencia ciudadana a reflexionar y retomar de nuevo las buenas normas de conducta que nos dieron origen como personas y como país. Bien por ti ha calado en la población y en otras instituciones que han revalidado el esfuerzo de Margarita Cedeño produciendo otras campañas en valores a partir de la emisión de los spots del despacho de la primera dama. Margarita Cedeño de Fernández cree en la gente. Ella recompensa el crecimiento personal y profesional de todos. Es una forma de mostrar su fe en el porvenir, de proyectar su gratitud al aporte de los demás. De ahí, tres galardones importantes. Mujeres de Progreso, que reconoce el valor de la mujer que se supera abrazando un mejor porvenir. El premio a la calidad magisterial Ercilia Pepín, que distingue a los maestros y maestras que contribuyen a la educación y desarrollo de sus comunidades. Y el Premio Nacional de Pediatría, que valora en estos médicos especialistas su calidad humana y científica a favor de la niñez dominicana. Producto de su trabajo tesonero, ella ha logrado una proyección internacional envidiable, siendo invitada constantemente para representar al país en grandes eventos mundiales que van desde nuevas tecnologías hasta trata de personas, desde problemas de alimentación hasta conclaves de primeras damas para debatir asuntos de salud, familia y educación. El respeto que se le tiene en el plano internacional a Margarita Cedeño de Fernández es inestimable por la cantidad de proyectos con éxitos que desarrolla a favor de las mayorías nacionales. El 12 de enero del 2010, aconteció el terremoto de Haití. Inmediatamente dispuso de recursos humanos, técnicos y económicos en su despacho para asistir a los socorridos con alimentos, agua potable y medicinas. Estuvo por más de una ocasión en el hermano país conociendo las necesidades de la gente, sobre todo de los niños, que para nadie es un secreto, son su gran debilidad. Luego ordenó la reconstrucción y adecuación de guaguas dominicanas para convertirlas en aulas y que así los chiquilinos no faltaran a clases por no tener escuelas. A través de los jóvenes líderes por el progreso y la paz, brindó apoyo emocional y psicológico con el programa Retorno a la Alegría, evitando depresiones masivas típicas de estos casos. Producto de esta fama por sus iniciativas, Margarita Sedeño de Fernández ha recibido la visita de una cantidad considerable de personalidades que van desde reinas y príncipes hasta hombres y mujeres de ciencias, ligados a las tecnologías y las comunicaciones, figuras del deporte y la cultura, diseñadores de alta costura, estrellas de la música y las artes. Su legado le ha ganado el respeto que ella bien merece. En su corta carrera pública ha recibido innúmeras condecoraciones, placas y diplomas de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. Se le han otorgado varios doctorados honoris causa por universidades tan reputadas como la de Nueva York en Estados Unidos y la de Sao Paulo en Brasil. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, la nombró embajadora extraordinaria de ese organismo, mientras que la Organización Internacional de las Telecomunicaciones la distinguió por sus aportes al desarrollo de las comunicaciones en República Dominicana. Con el tiempo, el despacho de la Primera Dama se ha convertido en un microcosmos que gravita en todos los segmentos de la sociedad dominicana, aportando en sectores vitales como salud, educación, alimentación y producción de bienes y servicios. Margarita Cedeño de Fernández es una trabajadora incansable. Sus hechos, palpables, lo demuestran con creces. Su obra está esparcida en cada rincón de la República Dominicana, donde haya una persona que la necesite, pero sobre todo, su labor está en el corazón de los cientos de miles de familias que lograron mejorar sus vidas y hoy siguen hacia adelante mirando un horizonte más promisorio para ellos y los suyos. La doctora Margarita Cedeño de Fernández es diferente al reto de los liderazgos políticos que tiene que ha tenido la República Dominicana. La doctora Margarita es un sentimiento social. Que es posible con el compromiso, con la sinergia, todos unidos, cambiar la realidad de este país, cambiar la realidad de la miseria y de la pobreza por progreso y desarrollo. Sin planteárselo y empujada por la petición de la población dondequiera que iba, producto de su trabajo, Margarita Cedeño de Fernández aceptó la candidatura a la vicepresidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Nunca antes la prensa nacional, los programas de radio y televisión, las redes sociales y los espacios públicos, habían comentado tanto una candidatura vicepresidencial. Ella concitó no solo la atención de la gente llana del pueblo, sino de los especialistas y politólogos que hacían toda clase de análisis en torno a su figura y su postulación como aspirante al segundo cargo más importante de la nación. A partir de entonces, cada encuentro con la población ha sido una entrega de total amor y esperanza. Ellos ya saben cuánto ella puede hacer por los demás desde el cargo que podría ocupar. Y ella sabe cuánta mejoría y alegría llevará a todos los dominicanos de ser electa en el cargo. Parece una boda sin divorcio entre la que es una primera dama excepcional y su pueblo, que quiere verla convertirse en una vicepresidenta sin parangón. Margarita Cedeño de Fernández es todo un fenómeno en el espacio público dominicano. Sus simpatizantes se sienten contentos con sus aspiraciones. Los que les adversan no dejan de reconocer en ella a una mujer perseverante y laboriosa. Siempre se puede hacer mucho con menos y siempre se puede hacer más con lo que tenemos. Es una frase suya que la dice con cierta frecuencia, como queriendo que el resto la haga suya. Porque indudablemente siempre se puede hacer algo por los demás, a veces con pequeñas inversiones y con esfuerzos personales mínimos. Margarita Cedeño de Fernández no solo quedará en el recuerdo colectivo del pueblo dominicano como una excelente primera dama, sino que pasará a las páginas de la historia del acervo nacional como una mujer con sentido de responsabilidad social del momento que le tocó vivir, alentando con sus iniciativas y programas una esperanza nueva para una nación mejor. ¡Viva la Nación! ¡Viva la Nación!